La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá Vinieron para pedir ayuda a Jehová Entonces Josafá se puso en pies en la asamblea de Judá Y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo Démoles gracias al Señor Padre te damos gracias En el nombre de Jesucristo por estas palabras que tú me has permitido leer en esta noche Invito tu Santo Espíritu a que venga sobre mi vida Y me dé espíritu de sabiduría Conocimiento Revelación Padre Poder de tu palabra Y que pueda disertar tu palabra con toda libertad En el nombre de Jesucristo te lo pido Amén, amén y amén Aleluya Amén 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Amén Amén Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Amén Amén Si estás llorando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, lo importa alaba, lo alabanza y lo escucharán. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede esperar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Déselo fuerte, con gozo! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso! Es tener a Dios de nuestro lado, es tener una palabra confortante, es heredar promisas, que tienen esas palabras. ¡Qué maravilloso! ¡No hay, hermano, con qué pagarle a Dios todas sus maravillas, todas sus grandezas, todas sus promesas, todas las cosas grandes que Él tiene para nosotros! ¡Oígame! ¡Reservada para nosotros! Todas esas cosas grandes, visiones, revelaciones, bendiciones, glorias al Señor, en cantidades. ¡Bendito sea el nombre de Cristo! Dios, dice la Escritura, tiene más que darnos a nosotros, que nosotros que recibiremos. Dios tiene más guardado que lo que usted piensa. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Cuando leo esta palabra, hermanos, esta mañana yo amanecí realmente con gozo tremendo de Dios, y me propuse, pues, hablar del gozo, y hablé en la mañana del gozo, y esta noche quiero hablar un poquito del canto y del gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso he escogido, hermanos, la historia de Josafá. Josafá siendo rey de Judá, oígame bien, de la tribu real, de la tribu de la que iba a descender el Mesías, Josafá pertenecía a esa tribu, a la tribu regia, a la tribu que se le entregó el guardar, el cuidar la ciudad de Jerusalén, El estar allí, hermanos, para cuidar el templo de Dios, se le entregó a la tribu de Judá. Sabemos, hermanos, la historia de Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Sin embargo, hermanos, en la marcha del desierto, Judá fue puesto alante para que dirigiera el pueblo de Israel. Y cuando entraron a la tierra prometida, al morir Josué, se le entregó a Judá el dirigir todas las tribus. Oigan qué privilegio tenía la tribu de Judá, porque se decía que de esta tribu nacería el león de la tribu de Judá. Esta tribu, en su bandera, tenía la cabeza de un león, porque ellos peleaban como si tuvieran la fuerza del león. Gritaban, hermanos, con los gritos del león. Rugían y vencían y atemorizaban a sus enemigos. Alabados el nombre del Señor. Bien, hermano, este descendiente de David, Josafá. Y hereda el trono de Judá. Ustedes saben que al término del reinado de Salomón, se dividió el pueblo de Israel. Diez tribus ocuparon la parte de Samaria. Y solo se quedó, dos tribus se quedaron en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. Alabados el nombre del Señor. Ahora, esta tribu, gloria sea el Señor, que Dios escogió la tribu de Judá para que naciera el Mesía. Dios estaba preservando la descendencia de ese Mesía. ¿Y qué pasa, hermano, con Josafá? Josafá, cuando asciende el trono, comenzó a hacer lo bueno, lo recto, delante de Jehová. A guardar los mandamientos, hacer que los sacerdotes y los levitas guardaran los mandamientos. Y comenzó, hermano, a crecer su reino. Y Dios comenzó a engrandecer el reino de Josafá de tal forma que dice la Biblia. Que las tribus cercanas, que los pueblos cercanos, Dios puso terror en ellos de manera tal que nadie se atrevía a levantarse contra la tribu de Judá ni contra Jerusalén, porque Jehová guardaba esa ciudad. Ahí estaba el lugar de adoración, ahí estaba el lugar de los sacrificios, ahí estaba el lugar de la exaltación del nombre de Dios. Y Dios guardaba ese lugar y se encargó de poner terror en todas las tribus de alrededor para que ninguno osara levantarse en contra de la tribu de Jerusalén o la tribu de Judá. Pero, ¿qué pasa, hermano? Cuando Josafá alcanzó riquezas, alcanzó fama, alcanzó poder, comenzó a decaer espiritualmente. Las riquezas, la fama y el poder, si no nos cuidamos, nos destruyen, hermano. Nos destruyen, nos van separando, nos van alejando, nos van apartando de Dios hasta que llegamos, hermano, al extremo de que Dios se aparta de nosotros y nos deja porque ya Dios entiende que nosotros tenemos un Dios. Las riquezas, alabados el Señor. Por eso la Biblia advierte sobre las riquezas y le dice, hermano, en el griego, a las riquezas, el Dios mamón, el Dios mamón, un Dios que soborna a muchas personas, un Dios que tiene postrada a muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso pasa con Josafá. Cuando alcanzó la fama, la riqueza, el poder, la grandeza que muchas veces se alcanza aquí en la tierra, hay que tener cuidado con ella porque ya nos pueden destruir. Si no, nos cuidamos. Y pasó eso con Josafá. Se fue, hermano, descuidando. Se fue descuidando poco a poco. Ya no iba al templo. Ya para él el templo era secundario. Gloria sea el nombre del Señor, por lo que al irse alejando, se fue acercando más a Israel, a la tribu de Israel, a la tribu que habían renegado, a la tribu que se habían ido, a la tribu que habían levantado un altar contrario al altar de Dios que estaba en Jerusalén, un altar paralelo. Lo habían levantado en el Monte Carmelo. Alabado sea el Señor. Pero qué pasó con esto, hermano? Dice la Escritura, o dice la historia bíblica, gloria sea el Señor, que parejo de Josafá o una hija y un hijo o una hija de Acat se casaron. Al casarse, hermano, hicieron parentesco ya una hija del rey de Israel y un hijo del rey de Judá. Al hacer parentesco, decide al poco tiempo, dice la Escritura Josafá, descender, descender del monte de Dios para ir, hermano, al reino de Acat, al reino de Israel. Y cuando llega a visitar a Acat, Acat le estaba preparando ya el escenario, le tenía 400 profetas allí, listo para profetizar. Y le dijo, ¿quieres subir conmigo para que tomemos a Ramón de Galahad? Y le dijo, Josafá, yo soy como tú. Oiga hasta el extremo que bajó Josafá, se comparó acá. Yo soy como tú. Mi pueblo es como tu pueblo. Pero acaso hay aquí alguien por el que consultemos a Jehová. Acá le dijo, aquí tengo yo 400. Profeta, que lo voy a llamar ahora, 400, no se conformó con uno. Lo lanzó los 400 y los 400 gritaban a una voz. Así dice Jehová, sube contra Ramón de Galahad que él lo va a entregar en tus manos. Josafá se queda mirándolo y le dice, pero no hay otro profeta por el cual consultemos a Jehová. Y le dijo a Cat, aquí hay uno, pero a mí no me gusta como ese profetiza. Ustedes saben, hermano, que al que vive en pecado no le gusta escuchar a los hombres de Dios. Ustedes pueden entender que el que está caminando mal no le gusta oír al hombre de Dios hablando. Lo odian, lo aborrecen, rechazan su mensaje. Le dan la espada a su mensaje porque ese trae la palabra que sana. Ese tiene la espada de dos filos. Ese tiene la espada que corta. Ese tiene la espada, hermano, que cura. Ese tiene la espada que entra al corazón. Ese no le gusta. Y yo puedo entender, hermano, por qué muchas veces, gloria sea al Señor. Los mensajes que vienen de Dios para nosotros, a algunas personas no les agrada. No los reciben porque eso trae fuego, hermano. Eso trae filo para cortar. Y mucha gente, los que quieren oír palabras, acorde a su vida regia, a su vida de rey. Porque hay personas que tienen vida de rey. Acá era rey y necesitaba oír palabras que fueran saludables a su oído de rey. Pero Micaías no hablaba, hermano, para agradar al rey. Micaías daba la palabra de Jehová. Porque Micaías era un profeta de Jehová. ¿Se atreve usted a darle un aplauso? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasa, amados? Mozafá le dice, pero no hay uno. Él le dice, hay uno, pero no me gusta. Yo lo odio, lo aborrezco. Dice, no hable así el Señor Rey. Mándalo a buscar. Y van y traen, hermano, con amenaza a Micaías. Y cuando se lo presentan a Acá. Acá le dice, ¿qué te dijo Jehová? Y él le dijo, yo vi a Israel esparcido, esramó de galá, como oveja que no tiene pastor. Y él le dice, te conjuro por Jehová que me diga lo que él te dijo. Tú quieres oír lo que él me dijo. Pues te lo voy a decir. Hubo una reunión en el cielo. En el cielo se decidió lo que iba a pasar contigo. Y se determinó en el cielo que un espíritu iba a venir a la boca de los profetas que tú tienes aquí y lo iba a engañar. Usted se imagina, hermano, siendo guiado por profetas que tienen espíritu de engaño. Por profetas que hablan mentira. Por hombre, hermano, que solo le interesa. Gloria sea al Señor el bienestar. Y que no dan la palabra como deben darla. Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo a Acá que lo encerraran. Hasta que él volviera. Y se paró Micaías sobre sus dos pies. Y le dijo, si tú vuelves, Jehová no habló por boca mía. Habló Micaías. Y lo mandó a poner a pan de angustia y agua de aflicción. Pero, ¿qué es lo que quiero tocar aquí, hermanos? ¿Para qué quería Josafá un profeta de Dios? Si como quiera, ya le estaba predispuesto a ir con Acá. ¿Para qué? Solo para enterarse de lo que Dios había dicho. Solo para enterarse de lo que Dios iba a hacer. Y él no tomara ninguna reacción. Hay personas, hermanos, que son duras de corazón. Hay personas que endurecen su corazón. Y que la opinión de ellos vale más que la de Dios. Ya Josafá tenía en su corazón ir con Acá a Ramón de Galahad. Y miren lo que pasó. Acá creyó que podría engañar a Dios como piensa mucha persona. Me voy a disfrazar. Pero, ¿sabes algo, hermanos, que Dios te conoce? No importa la vestidura que tú te pongas. No importa el maquillaje que te dé. Dios te conoce. Él sabe quién tú eres. Él sabe quién tú eres. Gloria sea al Señor. Y te va a localizar entre miles. Él sabe quién tú eres. Acá se disfrazó de un soldado común. Y Josafá se fue con sus vestiduras reales. Pero para que se cumpla lo que había dicho el profeta. O lo que había dicho Jehová a través del profeta. Josafá se quedó con sus vestidos reales. Y el rey de Siria le dijo. Busquen, busquen al rey Acá. Y mátenlo. Y cayeron los capitanes buscando al rey. Y encontraron el hermano a Josafá. Y Josafá tuvo que gritar. Yo no soy Acá. Porque lo iban a matar. A eso subió él. Atentar a Dios. Lo iban a matar. Lo dejaron porque él dijo que era Josafá. Y como con Josafá no había problema. Porque Josafá todavía estaba un poquito bien con el Señor. Le perdonaron la vida. Pero dice la escritura. Que esos capitanes del ejército sirio buscaban. Con mucha intensidad. Acá. Pero no lo encontraban. Porque Acá estaba vestido de soldado. Y un sirio cogió una flecha. Una saeta. Y la puso en un arco. Y la lanzó a la aventura. A quien se le pegue. Pero él. Él. El de arriba. Tomó esa saeta. Y la guió hasta donde estaba Acá. Y la guió hasta donde estaba Acá. Y entró por la única abertura. Por la única brecha que tenía Acá. Que era donde se unían las armaduras. Le entró la flecha por ahí. Y Acá murió. Quiere usted darle un aplauso a Cristo. Nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Nadie va a escapar de la saeta de Jehová. No importa donde se quede. No importa donde vaya. No importa donde se meta. No importa de que se vista. No importa de que se disfrace. La saeta de Jehová lo va a alcanzar donde esté. La saeta de Jehová lo va a perseguir. La saeta de Jehová lo va a encontrar y lo va a herir. Ahora, ¿qué pasó de esa experiencia, hermanos? Josafá palpó la derrota del pueblo de Israel y del ejército. Y de su ejército. Del ejército de Jerusalén. Fracasaron. Cayeron. Jehová peleó contra ellos. Y cuando viene de regreso de la derrota, Josafá. Y va para Jerusalén. Se interpuso en su camino el profeta Jehová. Y le dice. Ira ha salido del trono de Jehová contra ti. Porque tú estás apoyando a los impíos. ¿Usted se imagina lo que le está diciendo el profeta? Tú no has apoyado al pueblo de Dios. Tú no has trabajado para que Dios sea glorificado en el pueblo. Tú estás apoyando al impío, a los enemigos de Dios. Por tanto, del trono de Dios ha salido ira contra ti. Ira contra ti. Imagínese cuando sale ira del trono de Dios. Contra una persona. Josafá se asustó. Pero siguió su camino. Dice la escritura que acabamos de leer después de eso. Josafá está en Jerusalén. Josafá, hermano, viene reprendido por Dios a través del profeta. Y a través de la experiencia. Y comienza a caminar por Jerusalén y arreglar las cosas. Llama a los jueces. Y le dicen que juzguen con justicia. Sale a buscar los sacerdotes y le dice. Ayuden a juzgar al pueblo con justicia. Porque esta tierra de Jehová. Sale, hermano, por cada uno de los pueblos que pertenecían a la tribu de Judá. Diciéndole a los ancianos. Practiquen la justicia. Porque debemos de actuar correctamente delante de Dios. Comenzó a restaurar el pueblo. Comenzó a guiar el pueblo. Porque lo importante es guiar el pueblo a Dios. No guiarlo a nosotros. Es guiarlo a Dios. Para que obedezcan a Dios. Para que sirvan a Dios. Para que se sometan a Dios. Alabados el nombre del Señor. Señor, logró, hermano, establecer, reordenar su reino. Y una vez que restableció y reordenó su reino. Y mandó, hermano, a restaurar el templo. El pueblo volvió al templo a adorar otra vez y a sacrificar. Y es ahí cuando llega la noticia de la ira de Dios. Los amonitas. Los sirios. Y los de Moa. Se han levantado contra ti. Vienen a atacar tu reino. El enemigo trae. Un gran ejército. Contra Jerusalén. Tan fuerte que ustedes no van a poder sostener a Guandita. Dice la escritura que cuando Josafá escuchó esa noticia. Cayó de rodillas. Se postró. Cubrió con sus rostros las manos. Y comenzó a clamar a Dios. Se humilló delante de Dios. Mandó un ayuno en todo Jerusalén. En toda la tribu de Judá. Mandó a que ayunaran en toda parte. Porque los enemigos de Israel venían contra ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Reunió hermano los ancianos de los distintos pueblos. Lo convocó al atrio del templo. Allí se reunió con ellos a orar. A gemir delante de Jehová. Ahora estaba mirando el resultado de su decisión. Ahora estaba mirando la consecuencia de la decisión que había tomado. Y apoyar a los impíos. Antes que apoyar. Gloria sea el Señor. El templo de Dios. Apoyar los sacerdotes de Dios. Había apoyado a los impíos. Dios se levantó. Dios envió juicio. Y ahí estaba el juicio. Ahora viene el sufrimiento. Viene el lloro. Viene el arrepentimiento. Pero que maravilloso es Dios. Tengo que hablar de ese Dios maravilloso hermano. Que nosotros le fallamos. Y si nos arrepentimos. Él nos escucha. Él nos escucha. Ahí detiene su mano. Dice la escritura. Que cuando ellos estaban asustados. Tenían miedo. No sabían lo que iban a hacer. Gloria sea el Señor. Frente a ese gran ejército que venía contra ellos. Dios levantó al profeta Hasier. Hijo de un levita. Para que profetizara. Y le dijera que no tuvieran miedo. Porque Jehová iba a pelear por ellos. Es posible hermano. Que tú estés pasando situaciones difíciles. Es posible que tú estés hermano. En situaciones que no tengas deseo. Ni de orar. Ni de cantar. Ni de alabar a Dios. Ni de congregarte. Pero tengo una palabra de Dios para ti. Dios peleará tu batalla. Dios peleará tu batalla. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Señor. Cuando oyó eso. Josafat. Y todos los que estaban reunidos con él. Se prepararon. Y le dijo Dios. Mañana ustedes van a salir. Al valle. De Bezraco. Van a salir. al otro día hermano ya no había miedo en el corazón había una palabra profética cuando nosotros tomamos la palabra profética en nuestras manos vamos a caminar aunque estemos rodeados vamos a caminar aunque no haya fuerza no vamos a mover hermano aunque la situación diga que no se puede nosotros nos vamos a mover en el nombre del Señor Josafat reunió el ejército de Jerusalén pero llamó dice la Biblia algunos levitas y sacerdotes para que cantaran en alta voz yo no quiero aquí personas que canten en voz baja yo no quiero personas aquí que se ahogan cantando yo quiero personas que tengan voz como de trompeta yo quiero personas que puedan alabar a Dios en alta voz yo quiero personas que no tengan ningún tipo de prejuicio yo quiero personas que se santifiquen yo quiero personas que se vistan como ministro de Dios yo quiero personas que sepan ministrar a Dios yo quiero personas que sepan hacer descender y manifestarse la gloria de Dios porque la situación que tenemos es difícil y necesitamos personas consagradas para alabar y bendecir el nombre de Dios yo quiero personas que entiendan lo que tenemos en las manos tenemos batallas ya hemos orado la oración ha traído un resultado pero necesitamos ahora personas que aprendan a cantar en medio de las pruebas personas que canten en medio de la aflicción personas que canten en medio de las guerras personas que canten en medio de las situaciones difíciles personas que canten victoria personas que griten victoria personas que proclamen victoria personas que den gloria a Dios en medio de toda situación personas que estén dispuestas a ponerse en pie personas que no les tiemblen la pierna personas que no tengan miedo personas que puedan alabar a Dios con toda su fuerza alaba al que vive alaba al que vive yo quiero personas que con su canto rompan cadenas yo quiero personas que con su canto abran caminos yo quiero personas que con su canto abran el cielo yo quiero personas que con su canto pongan a correr el enemigo yo quiero personas que con su canto hagan que el diablo huya yo quiero personas que con su cántico hagan que los demonios se esparzan yo quiero personas que con su cántico de victoria le muestren al enemigo que podemos estar caídos pero no derrotados no destruidos alabados el Señor yo quiero personas que estén dispuestas a ir al frente yo quiero personas que sean punta de lanza yo quiero personas que alcen su voz con gozo que hacen su voz con poder que hacen su voz con alegría que hacen su voz con gozo alabados el Señor aleluya dale un aplauso al rey déselo la única manera que pondremos a correr el enemigo es cuando podemos alzar nuestra voz en victoria el orar es bueno hermano pero muchas veces la oración no llega o no sulte su efecto hay algunos pasajes bíblicos que nos muestran oraciones que Dios no la oyó o no la recibió en el caso de Moisés que Dios lo mandó a callarse no me ore más Dios no oyó la oración de Moisés en lo que estaba pidiendo gloria sea el nombre del Señor pero Dios no va a rechazar una alabanza una alabanza al cielo va a estar abierto para ella y cuando usted está dispuesto a cantar sin importarle sus problemas sin importarle sus necesidades sin importar su situación sin importar el lugar donde usted esté si usted está dispuesto a alabar a Dios Dios va a estar dispuesto a bendecirlo gloria sea el Señor este pueblo que había logrado atemorizar la tribu de Moá y los amonistas y los sirios con el ataque que habían preparado contra ellos este pueblo se levantó valerosamente Dios le dio una palabra que le decía no temas canta sin temor canta sin miedo que el Dios tuyo te va a dar la victoria el Dios tuyo va a entregar tus enemigos en tus manos y tú lo vas a pisotear tú vas a ver la gloria tú vas a ver el poder de Dios actuar en tu favor tú vas a ver como Dios va a obrar en el nombre de Jesucristo dice la Biblia gloria a Dios que sacó al frente estos cantores que cantaran en alta voz y los que tocaban los instrumentos acompañando detrás venía el ejército de Israel todo con sus almas sus escudos su lanzas y su jabalina pónganse de pie por favor un momentito este pueblo comenzó a marchar salió de Jerusalén confiado tú saliste de tu casa confiado hoy confiando en que Dios te daría una palabra esta noche creyendo que Dios oiría tu voz y respondería a tu clamor esta noche aquí tienes una palabra gloria sea al Señor solo eleva tu voz solo alaba a Dios en alta voz y tú verás como tus enemigos van a comenzar a caer van a comenzar a caer los que te rodean las trampas que se han levantado contra ti se van a hacer todas las tramas se van a desbaratar Dios va Dios va Dios va está aquí Dios va está aquí Él te da la victoria Él te da la victoria Él te da la victoria ahí está ahí está la unción ahí está la unción ahí está el poder ahí ahí recibe 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 más 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 oh están cayendo a tus enemigos se están matando entre ellos están siendo dispersos los que querían tu destrucción Dios va lo está dispersando los que querían verte caer los que querían verte postrado los que te querían derrotar están huyendo están corriendo Dios va Dios va le ha entrado espíritu de espanto hay un espíritu de espanto que se está moviendo contra los que se han levantado contra ti hermano aleluya 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 está fluyendo la unción está fluyendo la unción Dios está poniendo a correr a tus enemigos Dios está poniendo a correr a los que se han levantado contra tuyo Dios va Dios va abierto el cielo para bendecir Dios va abierto el cielo para bendecir Dios va abierto el cielo para bendecir no te dejes amedrentar que tú vas regresar a tu pueblo va a regresar a tu ciudad va a regresar a tu casa con la riqueza con la riqueza de tus enemigos porque Dios porque Dios la pone en tus manos Dios la entrega en tus manos Dios la entrega en tus manos mi hermano no se va a perder nada de los tuyos Dios está aquí para guardar tu casa Dios está aquí para guardar tu familia Dios está aquí para mostrarle a tus enemigos que Él está contigo es tiempo de que tus enemigos vean que Dios está contigo es tiempo de que tus enemigos sepan que Jehová está contigo y que Él te da la victoria la victoria Él te da la victoria sobre todo los que te han querido opacar Él es tu luz Él es tu salvación Él es tu heredad Dios el Todopoderoso es tu riqueza es el heredad que te ha tocado sus riquezas solo alaba a Dios por un momento alaba a Dios por un momento alaba la presencia de Dios en este lugar alaba la presencia de Dios Él te ha dado una palabra Él te ha dado una palabra alaba a su nombre alaba a su nombre olvídate de quien tú eres olvídate de lo que está pasando olvídate de tu problema olvídate de tus situaciones solo alaba a Dios solo alaba a Dios solo bendice su nombre solo exalta su nombre y Él va a poner a correr tus enemigos Él va a dispersar tus enemigos tiempo de bendición cambia tu tiempo camina sobre tu prueba camina sobre tus problemas camina sobre tus dificultades camina sobre tus necesidades es tiempo de vencer es tiempo de vencer es tiempo de vencer solo cree solo cree solo cree que Jehová te dará la victoria solo cree que con solo alabar Él pondrá la victoria en tus manos oh, gracias Señor no es tiempo de vencer tú eres gracias 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 porque tú nos da la victoria gracias porque el enemigo huye gracias porque el enemigo huye gracias Señor porque los enemigos son esparcidos gracias Señor porque me ha dado el poder de alabarte en medio de las circunstancias gracias Señor porque tú recibes mi adoración en el nombre de Jesucristo amén 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 amén